Saboreando la mañana 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 Oye, abren tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Buenos días señores y señores Muchísimas gracias por estar junto a nosotros En este ombliguito de la semana Frío en la capital Cuéntenos cómo está en su provincia, en su ciudad Hace frío, hace calor Cómo está el clima Nosotros aquí el día de hoy sí estamos sufriendo de pacheco Señoras y señores, pero no importa Le vamos a inyectar esta súper buena energía Para que todo fluya bien Chicos, buenos días Buenos días gordito, buenos días cari Sonidos de hoy en la mañana con 31 minutos como siempre Felices de la vida Iniciando este día como se debe Con pie derecho No se olviden que se deje un feriado Así que acelerar tal vez todas las actividades que tenemos pendientes Para que luego la siguiente semana pues no estemos en apuros Así es como nosotros iniciamos El gordito tiene novedades Que hubo una tormenta de truenos ayer ¿Quién escuchó? ¿Alguien escuchó los? ¿Alguien escuchó los truenos de las dos, tres de la mañana? De las tres de la mañana Yo no ¿Usted escuchó, wechito? Los truenos, usted, tatito ¿No? Juanito ¿Qué comió, wechito? Eso me va a estar pensando en chile con carne Creo que pateó Oiga, pero no El pinqui se oye uno, ¿cierto, pinquisito? Ah, bueno Ya hay un testigo en todo Duermen como piedra Además que fue a la hora Generalmente dicen que es ahora Es cuando uno está más rujo Pero fue una cosa bárbara eso Sí Las ventanas Entonces no, no sé No sabría explicar Agradezco no haber sentido Yo sí pude descansar profundamente Delicioso Por eso me encantan esas noches En las que uno ni siquiera se levanta a hacer chichín Porque hay veces que uno se levanta, ¿no? Y uno se corta el sueño Y es como, ay, ya toca Pero no Amo esas noches en las que uno puede dormir plácidamente Delicioso Sí, y como dice el gordito, ¿no? La hora más o menos Desde las dos y treinta de la mañana Hasta las tres y treinta Es la hora que uno tiene el sueño más pesado, ¿no? Es la hora del coco Es la hora del coco también, así es Entonces así que Si es que duerme hasta esa hora Pues está al otro lado Yo dormí un poco tarde Y estaba más que profunda esa hora Así que no sé si hubo o no hubo La tormenta de estrellas Como dice el gordito En lo personal ¿Le dio miedo? No, pues se levanta Y se prendió hasta la alarma Del carro de mi suelo No, por el valle Entonces gordito estuvo peor Es que yo vivo Recuerden que yo vivo al norte de Machachi ¿Dónde anda Don Quintana? ¿Dónde está? ¿Querú? Ya vino a él Ah Vamos a ver Acepto ya que el jefe se atrase Pero Martín A ver Creo aquí están diciendo en el apuntador Que es tu culpa, mi cari Es tu culpa que es mi culpa Y no es mi culpa No sé No sé Porque en realidad Música de polémica Sácame el chayán ese Sácame el chayán ese Sácame el chayán Buenos días compañero de panel Buenos días No fue por mi culpa solamente Martín A ver Sí fue un poquito Porque lo que pasa es que el día de hoy Martín me iba a hacer el favor De traer acá al canal Porque mi esposo necesitaba el carro A última hora mi esposo me dijo Amor ya no Mi reunión se pasó para la siguiente semana Entonces yo vine en el carro Y solo se me olvidó nada más tantito Decirle a Martín Y él fue hasta mi casa Pero a ver Martín Seamos sinceros Pero nosotros cuáles Pero a ver Ahí está el empate Ahí vamos al empate Ya estaba ganando el partido Y ahora vamos al empate Lo que pasa es que Martín Siempre va a recogerme de mi casa Cuando me hace el favor Ocho y media Y esta vez el mensaje consta Si quieren yo se los puedo mostrar Por favor Díganme a montar Pues aquí está Lo peor de todo No Si yo estaba quince minutos abajo Esperando Qué raro que no me ve el mensaje Mentira No quiere Eso también La Kari nunca responde los mensajes Claro Pero ahí sí estoy pendiente A ver miren Aquí dice Llegué ocho y cuarenta y dos Entonces el señor llegó tarde No me eches solo la culpa mía A ver ve aquí Mira aquí está O sea perdón Martín Quintana Y aquí está Ocho y cuarenta y dos A esta hora llegó Es fin No a ver Pero me cambió Me cambió la ruta Y como estaba lloviendo Como estaba lloviendo Me atrasé un poco Porque se armó un poco de tráfico Porque ya saben Cómo es la capital Y yo le dije justo a Marinita Le desvié Y sí se desvía O sea es súper cerquita Pero en realidad Sí se tiene que desviar Pero ven y si Fue directo al empate la Kari Ya sabes Una discusión Una discusión Se olvidaron del distanciamiento social Se fue todo para Pero bueno En todo caso Lo que hay que decir Es que en una discusión De un caballero con una dama El mejor resultado que podemos sacar Es el empate Al minuto 90 Me acordé en las épocas Cuando tenía novia Con lo de la Kari Pues uno La novia o la esposa Le hace lo mismo Y de repente uno llega enojado ¿Por qué me haces esto? Y de repente las mujeres Ay tú te enojes ¿Y por qué te va a meter empate? Por eso dije en el ingreso Por eso chicos siempre tienen Llegarnos la razón y punto Y todo fluye de una mejor manera Todo es paz y amor Sí, pues mi cuerpo Y la razón Oigan, les cuento ¿Quién de ustedes se ha rascado así? Yo, 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 yo Vicky, yo Mi amiga La puerta del chico Es buenísima para rascar Eso hacen los hombres ¿Por qué? Mi esposo también llega Y empieza así Contra la pared Digo, no puede ser O sea Nosotras no creo que hacemos eso No, no, no No, no, no Yo digo ¿Me puedes rascar aquí? Que me pica por favor Exacto, obvio Pero no contra la pared Ni contra las puertas Ni nada Es rico, es rico, es rico Sí Es que Pero no siempre es normal Digamos el tema de la comezón O el escosor en la espalda Hay personas que Gracias chiquitita Hay personas que pueden tener Mayor picación o comezón De lo que sería considerado normal Así que aquí están algunas de las causas Véalo por favor Mientras yo me echo Una rascadita en la puerta ¿Por qué me pica tanto la espalda? Causas de picor de espalda Algunas de las causas más destacadas De picor en la piel Son las siguientes Irritación Y reacciones alérgicas La lana Productos químicos Jabones U otras sustancias Pueden irritar la piel Y causar picor en la espalda Problemas de la piel Muchas afecciones de la piel Causan picor Como piel seca Cerosis Eczema Dermatitis Psoriasis Sarna Quemaduras Cicatrices Picaduras de insecto Y urticaria Patología de la columna vertebral Juan García Agavín Dermatólogo de la Academia Española De Dermatología y Venereología Precisa Que el picor en la espalda Está muy relacionado Con la patología De la columna vertebral La razón Hay que buscarla En buena medida En la que los hábitos modernos Ocasionan alteraciones posturales Que la facilitan De ahí Que sean más propensas Las personas Con problemas posturales Trabajos de sedestación Y con poca actividad física También Las personas con escoliosis U otras alteraciones De la columna Trastornos del sistema nervioso Derivados de la esclerosis Múltiple Diabetes Pinzamiento de nervios Y el llamado culebrón O herpes zoster Cuando afecta Alguna zona de la espalda Alteraciones de la esfera Psicoafectiva Principalmente el estrés La ansiedad El trastorno obsesivo compulsivo Y la depresión Así como ciertos medicamentos Utilizados para el tratamiento De estas patologías Reacciones adversas A medicamentos En ocasiones El picor puede estar ocasionado Por una reacción adversa A fármacos En caso de sospecha Que pueda ser este el motivo Cubillo aconseja Consultar un médico Para revisar El historial médico personal Y los fármacos Que esté tomando el paciente Y ver si se pudiera Tratar de una causa De picor En la espalda Otras enfermedades El picor de espalda O de otras áreas de la piel Pueden ser un síntoma De enfermedad interna En el hígado Riñones Anemia Por falta de hierro Problemas de tiroides Y con menor frecuencia Algunos tumores No obstante La experta De la CMG Apunta que también Hay que tener en cuenta Que en pocas ocasiones Y tras descartar Afecciones importantes No se llega a determinar La causa exacta Del prurito Signos de alerta Normalmente Tal y como resalta García Gabin La patología Asociada a este tipo De síntomas Picor Molestia La quemazón En determinadas zonas De la espalda No reviste mayor gravedad Que la molestia que ocasiona Sin embargo Matiza que sí puede ser Un primer aviso De que hay un problema Neuropático Que puede Motivar Dolor Y molestias En el futuro Por ese motivo Recomienda consultar Al médico Si los síntomas Persisten varios meses En el tiempo O son molestos Para actividades cotidianas Cubillo también considera Que la mayoría De los picores de espalda No requieren una evaluación Médica En este sentido Apunta que en muchas ocasiones Es fácil descubrir La causa a simple vista Picaduras de insecto Erupciones de la piel Erupciones Piel seca O irritación En todo caso Puede ser conveniente Consultar al médico Si el picor Dura más de dos o tres semanas Y no mejora Con las medidas básicas De cuidado personal Como higiene Y una buena hidratación Es tan intenso Que te suele distraer De tus quehaceres diarios O no te deja dormir Cuando aparece De manera intensa Y repentina Sin aparente explicación Cuando acaba afectando La totalidad Del cuerpo O cuando se acompaña De otros síntomas Como cansancio extremo Pérdida de peso Cambios de ritmo intestinal Fiebre O enrojecimiento Generalizado De la piel Siempre es importante Consultar al médico Como lo decía Nuestro gordito Tal vez Si ya tomamos Todas estas precauciones De ya obviamente Bañarnos Ponernos cremita Hidratar nuestro cuerpo Y continúa esta picazón Siempre es importante Acudir donde un especialista No nos automediquemos No cojamos la cremita Que tenemos guardada ahí A ver si esto Nos puede aliviar El especialista Nos va a hacer Ciertos estudios Ciertas preguntas Como se mencionaba En la nota Puede ser por medicina Que esté consumiendo Entonces medicina Con medicina Seguramente No le va a ir Nada bien Siempre 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 Es importante Acudir donde un especialista Y también tiene que ver Mucho con la limpieza Quizás Podríamos ser también Alérgicos De algún jabón Algún shampoo Al sudor Incluso también Algún tipo de tela Y no darnos cuenta Eso también puede generar Picazón También siempre hay que investigar Y las alergias Recuerden que pueden aparecer En cualquier etapa De la vida Y más aún En esta época Época Porque no nos olvidemos Que es una época De muchísimo estrés Que la gente ha pasado Por esto de la cuarentena No nos olvidemos Que el estrés También pues Hace que salgan Este tipo de alergias Este tipo de Es una alergia De estrés Entonces claro No solo a veces Es en la parte de la espalda Puede ser en las piernas En los brazos Entonces Como decía el gordito Si es que Contamos tres días Y sigue esta comezón Esta picazón Pues es mejor consultar Con un especialista Cierto Nos vamos con el gordito En este momento Que está en cocina Gordito Estamos ya en la cocina Del Ecuador Nueve cuarenta y dos En la mañana Mi querido Juanito Fernández Bienvenido ¿Qué nos ha traído hoy? Buenos días Hoy ya vamos a preparar Un cariucho de pollo Bien rico Bien rico ese cariucho Miren aquí tenemos Lo que es las precitas de pollo Vamos a empezar Con el tema del sazonado Vamos a utilizar Un poco de sal y pimienta Comino Un poquito generosos Si Vamos a utilizar aquí Lo que es el comino Una pequeña cantidad De ajo Vamos a hacer un sellado Primeramente Y este proceso va Se puede terminar Directamente en el proceso De una cocción En fritura O en el horno En este caso Vamos a utilizar La técnica de sellado Y vamos a utilizar Una técnica de horno Bien Mantequilla Un poquito de mantequilla Miren Este Esta manera de dar de sabor Este condimento Que se pone El pollito Si se lo puede hacer Con anticipación Sería bueno hacerlo Con una anticipación ¿No Juanito? Por supuesto Agarre ese saborcito Si le dejan ustedes Este pollito Concentrándose Unas dos Tres horitas Pues mucho mejor Aquí lo hacemos Para que ustedes Lo puedan ver Directamente en cámara Pero realmente Lo que dice el gordito Es muy cierto Que si ustedes dejan Mayor tiempo Pues van a generar Un mejor sabor ¿No? Sabroso Está listo esto Vamos a lo que es El sartén Miren vamos a sellarlos Mientras tanto Vamos a pedir Los ingredientes ¿Le parece? Vamos a pedir Los ingredientes Para que la gente Para que la gente Lo tenga claro Y ya que llegó puntual La voz mundialista De Martín Jerónimo Quintana Nos dice Cuáles son Los ingredientes Adelante Martín Así es De que yo Con un poquito Tarde Pero llegué Preferible tarde Que nunca eche Una desalimpiadita Vicky Para este Cariucho De pollo Necesitamos Pollo Por supuesto Mantequilla Cebolla blanca Ajo Cilantro Comino Sal Pollo Nuevamente Por si acaso No anotó bien Pasta de maní Leche Queso Arvejas Huevos Caldo de pollo Guarnis Para guarnición Papas Arroz Y aunque llegó tarde El aguacate Es Miki Esa es la manera Liz Taylor Volvemos por acá Con Juanito Que nos cuenta Entonces Cómo sigue esto Una última indicación Previa a la pausa Previa a la pausa Miren chicos Aquí tenemos Lo que es Una cebolla blanca Vamos a utilizar Otro poquito de ajo Lo vamos a picar Muy bien Mantequilla Aceite de achiote Otra vez Y vamos a preparar La salsa de maní Con una cantidad de leche Que esto nos va a servir Para bañar Eso lo vamos a ver Lueguito Eso lo vamos a ver En vivo Prepare los ingredientes Prepare todo Juanito está Cegando el pollo Para que todos los jugos Queden en el interior Luego lo vamos a ver Ya en el horno Pero además En cronistas Versus 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 Lucero y Gabriela Espanis ¿Qué pasa entre ellas? ¿Por qué no se llevan? La usurpadora Versus La novia de América ¿Qué le dijo? ¿Qué habrá entre ellas? ¿Qué está haciendo ese señor trotando? Vea No, ese señor trotador El señor trote ¿Cómo aliviar el síndrome de las piernas inquietas? El síndrome de las piernas inquietas Es uno de los trastornos de movimiento Más habituales en la sociedad actual Y son muchas las personas que lo padecen El hecho de sufrir cierto hormigueo Picor O cierta presión Durante muchos momentos del día De una manera continua Hace que sea bastante molesto E incómodo para la persona Sobre todo a la hora de descansar Y dormir de una manera adecuada Este trastorno Se da casi siempre en la edad adulta Aunque también puede darse en los niños Y en los jóvenes A continuación te contamos Cómo aliviar dicho trastorno Y tratar los síntomas Tan incómodos y molestos en las piernas Si se trata de un trastorno leve O de poca gravedad Hay una serie de medidas O consejos a seguir Que puede hacer Que la persona afectada Se sienta mucho mejor En primer lugar La persona que padece Tal trastorno de movimiento Debe poner en práctica Una buena higiene en el sueño Es importante El seguir una rutina saludable Que le permita El dormir las 8 horas recomendadas Es aconsejable El practicar un poco de ejercicios De piernas por la tarde El mismo puede ayudar Al paciente A aliviar sus molestias Los expertos aconsejan En no tomar nada de alcohol Ni de cafeína A partir de las 5 de la tarde La persona debe tener Unos buenos niveles de hierro Y vitamina D y B12 Ello le puede ayudar A tratar dicho síndrome Y evitar que los síntomas Puedan ir más allá Otro de los mejores remedios A la hora de aliviar El síndrome de las piernas inquietas Es el tomar baños En las piernas Tanto de frío Como de calor El síndrome de las piernas inquietas Es un trastorno más grave De lo que podemos llegar a pensar Las molestias manifestadas A través de la sensación De hormigueo Picor O quemazón Hacen que la persona No pueda descansar De una manera adecuada Ello le influye De una manera negativa En su vida diaria Ya sea en el ámbito Laboral O familiar Es importante Por lo tanto El poder tratar De mejor manera posible Tal molestia Y poder aliviar Los síntomas De dicho problema En las piernas Claro Así es Estamos hablando Estamos hablando En interno Que no solo es El movimiento Cuando uno escucha Síndrome de las piernas inquietas No solo es lo que se mueve A veces Sino también Que puede tener Muchas afecciones Como dolor Ardor Picazón Comezón Entre otras cosas Indudablemente Pero para eso Vamos a establecer Ya el contacto Con nuestra especialista Está en vivo Junto a nosotros Muy buenos días Doctora Alexandra Minango Le escuchamos Buenos días Buenos días chicos Mucho gusto Buen día Cuéntenos un poco más De esto Primera vez que escucho Le soy honesto ¿Cómo es esto De las piernas inquietas? Es un síndrome Caracterizado por movimientos Que son incontrolables Ya a nivel de miembros inferiores Puede presentarse Ocasionalmente En lo que son brazos Miembros superiores Pero en realidad La literatura nos dice Que son casos muy muy raros En realidad El noventa por ciento De las personas Que lo padecen No saben que tienen Esta enfermedad Entonces es por eso Que muchas personas Desconocen de la misma Doctora ¿Hay alguna ¿Hay algún remedio? ¿Hay alguna cura? ¿O hay algo que nosotros Podamos hacer Para evitar Que tengamos El síndrome De las piernas inquietas? Si hay formas De controlar La situación De prevenir De cierto modo Este tractor No se desencadena También por un factor De estrés ¿Ya? Entonces Las recomendaciones De mantener Un estilo de vida saludable Que incluya El hacer ejercicio Y algo muy importante En estos tiempos De la pandemia Que estamos viviendo Es el tema De la higiene Del sueño ¿Sí? Esto es sumamente importante Ya que La deuda de sueño Que se llama En términos médicos ¿Verdad? Va a predisponer A las personas A desarrollar diabetes A desarrollar Hipertensión Enfermedades crónicas No transmisibles Entonces Una forma De prevenirlo Definitivamente Está mantener Hábitos saludables No nocivos Como el tabaco El alcohol El abuso De la cafeína Que también es muy común ¿Alguna recomendación Puntual En el tema De dormir? Algo que pueda Afectar Lo que usted decía Esta deuda Del sueño Quizá El no tener El ambiente Apropiado Para dormir ¿Puede contribuir Entonces para esto También quizá El que no sea oscuro Que tenga bulla Un colchón incómodo Demasiadas cobijas Que se yo ¿Qué debería tener Este paciente Para mejorar Su calidad de sueño Que como usted nos dice Podría ayudar A controlar un poco Los síntomas Por supuesto Se habla de que El cerebro Descansa mucho mejor En ambientes Que no son muy calurosos Es decir Mantener un ambiente Un clima templado Dentro de la habitación Por un lado Segundo El uso de dispositivos Electrónicos La luz LED Sí Estimula Las células ciliares Y eso le hace creer A nuestro cerebro Que es de día Cuando ya es de noche ¿Verdad? Entonces eso provoca Una incapacidad En conciliar El sueño Entonces definitivamente El uso de este tipo De dispositivos Hasta estas Hasta estas horas De la noche Nos juegan totalmente En contra El tema de De claro Mantener Un colchón adecuado Tanto para que El descanso Sea reparador Porque de nada Sirve dormir Cuatro, cinco horas Si usted no se siente Descansado totalmente Y despierta con dolor De cabeza Por ejemplo Entonces el tema De la temperatura Como ya mencioné Con unos cobertores Cobijas Que sea algo adecuado Que usted soporte Ni mucho Ni poco En estas épocas Que estamos con bastante Lluvia Y bastante frío Entonces Tratar de controlar Un poquito Es usar una ropa De cama adecuada Y también Es el tema De la alimentación No comer A altas horas De la noche Porque esto también Va a provocar Una alteración En el tema Del descanso Doctora ¿Desde qué edad Puede aparecer Este síndrome De las piernas inquietas O tal vez Por ejemplo Una mujer embarazada O puede ser Por algo hereditario? Sí Se habla de factores Hereditarios Sobre todo Cuando se presenta Este síndrome Antes de los 40 años La edad más común De presentación Se ha visto Que es entre los Los 50 y 60 años Siendo las mujeres Las más afectadas En realidad Hay también Un gran número De causas De un porcentaje alto Que es una Causa desconocida Embarazadas También se pueden presentar Sobre todo Se dice Que al último trimestre Del embarazo También Hablando de lo que es La compresión Que ocurre Por el tamaño De la barriguita A nivel De miembros inferiores Doctora Alexandra Minango Agradecemos muchísimo Toda la Toda su intervención Y todo lo que nos ha Nos ha contado Hoy día Cosas que uno De pronto ni siquiera Imaginaba Que existían O que podían tener Algún tipo de vinculación Con todas estas situaciones Que nos presentó Gracias doctora Por estar junto a nosotros En Sabreando en la mañana Con mucho gusto Muchas gracias a ustedes Gracias doctora Seguimos con mucho más Y nos vamos Marinita Con Martín Que tiene que darnos Un gran consejo La influenza La influenza También conocida Como influenza Estacional O simplemente Como de flu Es una enfermedad De las vías aéreas Superiores Ocasionadas por un virus Que se transmite A través de partículas De saliva ¿Quiénes son más vulnerables A la influenza? Grupos vulnerables Como adultos mayores Niños O personas con otras Enfermedades Como diabetes O enfermedades Cardíacas También complicaciones Que requieren Hospitalización E incluso Pueden causar la muerte El lavado de manos Y la vacuna anual Son herramientas Indispensables Para prevenir La influenza Y sus complicaciones La influenza Es ocasionada Por una familia De virus Que proliferan En las temporadas De otoño E invierno Hay diferentes variables De los virus Que ocasionan La influencia Los subtipos A y B De esta familia Son los que ocasionan Las infecciones humanas Ciertas moléculas Hacen más variaciones Entre cada uno De los virus Generando cepas Como la influenza AH1N1 Responsable de la pandemia Del año 2009 Cuando un individuo Se contagia Del virus De la influenza Las células Del tracto respiratorio Son el sitio Donde se multiplica El virus Para después Ser esparcido Principalmente En forma de Pequeñas gotas De saliva Y moco La evolución De la enfermedad Es abrupta Y caracterizada Por la aparición De una fiebre alta Dolor del cuerpo Escalofrío Dolor de cabeza Y tos Algunas personas Pueden tener Complicaciones De la enfermedad Como una neumonía Especialmente Personas con defensas Bajas Como los adultos Mayores De 65 años Adultos Con enfermedades Como asma Diabetes Cardiopatías Mujeres embarazadas O niños Para prevenir Infecciones Durante cada temporada Se recomienda Aplicar la vacuna Especialmente En adultos mayores Niños mayores A 6 meses Personal de salud Y para la población General mayor A 6 meses Otra medida Importante Para prevenir El contagio De influenza Es el lavado De manos Se estima Que el virus Puede vivir En las partículas De saliva O moco 48 horas Siendo capaz De infectar A otras personas Y para tratar Este tema Nosotros ya nos Encontramos Con nuestro especialista El doctor José Manuel Alayon 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 Le dije tanto En mi cabeza Alayon 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 Y el rato Los ratos Ahí he estado ¿Cómo está? Bienvenido A esta hora de la mañana Siempre es un gusto Tenerlo aquí El día de hoy Vamos a hablar De la influenza Que precisamente Estábamos escuchando En la nota Y antes de entrar Yo le preguntaba ¿Cuál es la diferencia Doc? Porque a mí ya se me hizo Un shampoo en la cabeza ¿Qué es la gripe? ¿Es lo mismo que la influenza? ¿Cuáles son las diferencias? Cuéntenos un poquito Sobre esto Para quitarnos Esa duda que tenemos Hola, buenos días Gracias por la invitación Chicos Bueno, primero que nada Entender un poco Cuando nosotros hablamos De la influenza Es también llamado Como la gripe Es una enfermedad respiratoria Causada por el virus De la influenza Esta enfermedad Puede ser Leve O puede ser crónica Y en algunos casos Muy complicados Karina Puede llegar A desencadenar la muerte ¿Sí? Es importante entender También que tenemos Distintos tipos de influenza En esta fase Digamos estacionaria O de frío Acá en el Ecuador Llamamos la influenza Estacional También tenemos La aviar La porcina Y la también Influenza en animales Entonces es importante También reconocer Los tipos Es importante La pregunta Que estabas haciendo Justo antes de comenzar ¿Cómo nosotros podemos Identificar esos signos Y síntomas De la gripe común De la influenza ¿Sí? Entonces una de las cosas Primordiales Es como la aparición De los síntomas Cuando nosotros vemos La gripe O el resfriado común Esta va a ser De forma progresiva ¿Sí? A diferencia de la influenza Que es de forma repentina O sea aparece Y se instaura Inicialmente Todos los síntomas Por ejemplo La sintomatología Es casi imposible Diferenciar un resfriado común Influenza del virus También del coronavirus Actualmente Sin embargo Lo que tenemos que tener en cuenta Son las sintomatologías Como por ejemplo La influenza Persiste el dolor de cabeza No en todos los casos Los pacientes pueden llegar A tener fiebre Pero quienes desarrollan fiebre Esta persiste De dos a tres días Aproximadamente ¿Sí? Y lo característico Es que el paciente Tiene fiebre con escalofrío Es un escalofrío Que persiste Y un dolor de cabeza Persistente Y continuo ¿Sí? Doc Sobre todo las personas Que estamos acá Viviendo en la capital En Quito Que estamos teniendo Esos cambios de clima Entrando al invierno Donde hace sol Llueve Tormentas Temblores Tenemos de todo acá ¿Cuáles son las cosas O digamos Las precauciones Que tenemos que tener Sobre todo Con esos cambios de clima Bruscos Que pueden ocasionar Que se irrite En nuestra garganta Que puede ocasionarnos Moqueo Y ciertas cosas ¿Qué medidas Deberíamos tomar? Sí, Martín Es importante Ese punto Porque tenemos Que considerar La población vulnerable ¿No? También en las personas Que deben de tener Mayor protección Cuando hablamos de eso Estamos refiriéndonos A esa población adulta Personas mayores De 65 años Niños Con edades comprendidas Hasta los 5 años Pero que pueden tener Un cuadro bastante complicado Los que son menores De 2 años ¿Ok? Que aparte de tener Todos los síntomas Todo este cuadro respiratorio Pueden tener Vómitos Y diarrea ¿Sí? Una de las recomendaciones Más eficaces Es que Sin duda alguna Puedan administrarse La vacuna De forma anual Como está Comprendido En los calendarios De vacunación Abrigarse Por supuesto Si estamos expuestos A cambios de temperatura Caliente Frío Y por supuesto Si vamos a ir a zonas Como los páramos Donde haya muy bajas temperaturas Por supuesto Tomar las condiciones necesarias ¿No? Eso debimos haber puesto Atención El día sábado Que no tomamos Las precauciones Necesarias Pero Doc Esto es lo que frecuentemente Nos dicen Y entonces no es un mito No hay que recibir Mucho frío Hay que cubrir siempre La garganta Se podría decir Escazona Para que no ingrese El aire frío Y que pasa también Con los productos fríos Que consumimos En realidad No se debería hacer Si Karina Estas cosas Lo que nosotros tratamos Es como que De dar ciertas recomendaciones Muy puntuales Pero Al momento de tu estar en contacto Con una persona Exponerte A este ambiente A estas situaciones De muy bajas temperaturas Lo primero Como dices tu Es abrigarte Generar una sensación De mayor confort Y que no puedas De alguna forma Hacer que Prolifere más rápido La incubación del virus Y por supuesto Expresar La sintomatología Bueno Normalmente En estas épocas Estábamos acostumbrados A que muchas personas Tengan resfriados O tengan estos síntomas Pero que ocurriría En estas ocasiones Donde todos estamos Usando las mascarillas Quizás esta influenza Que estábamos acostumbrados Siempre en esta época Va a disminuir Como dicen Las estadísticas Si El tema está Martín Que justo estamos En una época Donde En el 2020 Ya ha llegado El coronavirus Y Karina También me estaba Comentando al principio Es una de las cosas De los avances Y los estudios Que tenemos ahora Que si una persona Puede tener COVID Puede tener influenza Si Al mismo tiempo Simultáneamente Entonces Que Al momento De como nosotros Hacemos la detección Y el diagnóstico Para esto Existen unas pruebas Que son unas pruebas Específicas Para el virus Y la influenza Y actualmente Ya contamos Con pruebas Para Que son de biología Molecular O pruebas De anticuerpos Virales Que son específicas Para el COVID Entonces Lo que Lo que se recomienda Es realizar Las pruebas Puntualmente Justo al inicio De la sintomatología Y de acuerdo Al resultado De cada grupo viral Se puede dar Un diagnóstico Y tratamiento Muchísimas gracias Doc Por estar junto a nosotros El día de hoy Explicarnos Y que nos quede Bastante claro En realidad Ese tema Es por eso Que siempre Los especialistas Nos recomiendan Pues tener ciertos Cuidados En esta época Del año Aquí en nuestro país En nuestra ciudad Que por supuesto El frío empieza A sentirse Bastante Bastante fuerte Gracias nuevamente Por estar Junto a nosotros Hoy Y continuamos En ese espacio Que tanto amamos La cocina del Ecuador Eso Volvemos a la cocina Del Ecuador Y hoy El buen Cariucho Con el buen Juanito ¿Cómo le va Juanito? ¿Cómo va ese chicken? Va bien el chicken Miren Está doradito Lo podemos ver Ya tenemos listo Temperatura no muy alta Recuerden que vamos a utilizar Esta misma preparación Para realizar la salsa Miren Tenemos ya lo que es Del pollo Está dorado Pero le falta de cocer Internamente Por eso es que vamos a someter Al horno Los ajos están tostaditos Vamos a utilizar Lo que es aquí La cebolla Correcto La parte verdosa De esta cebolla Es crucial Le da un sabor espectacular Así que muchas personas Desechan esto Cuando este producto Tiene un valor Muy delicioso El momento de preparar En la cocina Miren Aquí tenemos Vamos a preparar Lo que es La salsa Y vamos a añadir Luego lo que es la leche Primeramente vamos a conseguir Que la cebolla Se acarme Dice un poco Correcto Acá tenemos Cocinando papas Es parte de la guarnición Rico Hemos cocinado también Miren huevitos Para después rallarlos Porque esto va con huevos rallados Cilantro fresco La salsa de maní Acompañado con aguacate Una cantidad de leche Y maní también Que vamos a poner En esta preparación Miren Acá tenemos Acá está Ahí va Listo Listo Miren Se va trabajando Muy crucial Esta cebolla De verdeo Con esta parte Verdeosa De la cebolla Para que te genere Un sabor Bastante atractivo Perfecto Vamos a colocar Acá lo que es el maní Muy bien Ya recordarles Que esta semana En Casa Ecuador Estamos en un curso De cocina ecuatoriana Lo voy a dictar yo Unos productos espectaculares Que puedan aprender Toda una semana De cocina ecuatoriana Vamos a dejar entonces Esa salsa Que vaya ahí Suavito Y perfecto Y además También La pasta de maní Que es la que se va incorporando El pollito Ya fue al horno Vamos a marcar Una segunda pausa En la cocina Y al volver Una receta muy sencilla Como ustedes lo acaban de ver Están todas las instrucciones dadas ¿Verdad Juanito? Regresamos en instante Con este delicioso cariucho No se vaya Esto es saboreando la mañana 10.38 Saboreando la mañana Para pasarla bien chiquitito Seguimos Juanito Esa salsa Huele Vea De película El pollito está listo Sale del horno Recuerden que lo sellamos Primeramente Condimentos aquí Únicamente el ajo El comino Y la cebolla La cortamos con esa parte verdosa Está ya prácticamente lista Aquí lo que vamos a dejar Es que únicamente Absorba un poquito El pollito El sabor que tiene el maní ¿No es cierto? Miren Vamos a dejarle acá Es una de las recetas más ricas Que hay Rico Muy rico Es una receta muy rica Sabrosa Les gusta a los niños A los grandes A todo el mundo Y aquí miren Por ejemplo Vamos a utilizar Lo que es El huevito rallado Que ya está duro Lo vamos a utilizar un poco Y después vamos a utilizar Otro poco para la presentación Que maravilloso Miren Vamos a dejarle ahí Para luego Ver cómo queda ahí El montaje del plato Y miren Acá tenemos Cilantrito fresco Vamos a acompañar Y a guarnecer Con unas lechuguitas Un aguacate Unas papitas Tradicionalmente Como se lo hacía antes Esta receta tan espectacular Recuerden Eso Cas de Ecuador Estamos en cursos De cocina Empezamos la siguiente semana Ya para las personas Que quieran entrar En la carrera profesional Visiten la página De Cas de Ecuador El día de hoy En la noche Tenemos un curso gratuito Visiten la página De Facebook www.casdecuador Vamos a hacer Unos chimanos Con guaguas rellenas Espectaculares Gratuito el curso Así que lo pueden ver En la página De Cas de Ecuador Esa es la manera Mi querido Juanito Entonces esto ya Prácticamente Solo para servir Prácticamente Un plato súper sencillo De unos 40 A 45 minutos Y tranquilamente Sacan un rico plato Eso es correcto Es delicioso Es exquisito Pero bueno Son las 10 con 40 Quiere ver cómo queda esto Lo va a ver en segundos Pero hay Lo que estaba esperando también Hay sala legal Y tenemos un tema Importantísimo Para usted Presta atención compañeros Así es mi querido gordito Momento de sala legal Le damos la bienvenida Al abogado Valladares Que está junto a nosotros Porque vamos a hablar Acerca de un tema Que a los papitos Les va a interesar mucho Acerca de las niñeras Que ocurre Cuando una niñera Maltrata a mi hijo Psicológicamente Y no tengo pruebas Pero yo me estoy dando cuenta Que mi hijo Ya tiene problemas psicológicos Lo veo más calladito Lo veo prohibido Tiene ciertos miedos A ciertas cosas Y no doy cuenta Que es la niñera Que lo está maltratando Bienvenida a Saboreando En la mañana Y cómo podemos proceder Legalmente Para entablar una demanda Buenas Bueno Familia ecuatoriana Muy buenos días Mi estimado Martín Marina El placer siempre De llegar a sus hogares Con estos temas De vital importancia Mi estimado Martín Lo que debemos de informar Es una situación ¿Sí? Constitucionalmente Hablando Legalmente Según el código De la niñez de adolescencia Los menores De acuerdo al interés superior Tienen una protección especial ¿Sí? Sobre todos los derechos Es decir Es el interés superior del menor La obligación De todas las personas En el ámbito privado Y público De denunciar cualquier maltrato Es un deber Que tenemos ¿Sí? Y hay ciertas personas Que tienen la obligación Por su arte Por su oficio Que conozcan De un hecho De violencia De denunciar A las 24 horas A Fiscalía Unidad de Familia Etcétera ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no necesitamos Que obligatoriamente Sean los padres Que si conocen Que se encuentran Violentando Los derechos O un niño Se encuentra siendo Víctima de violencia Quienes tengan que denunciar Pueden ser los profesores El psicólogo Tíos O cualquier persona Es más Yo tengo casos En los cuales El hermano mayor De escasos 12 años Se ha acercado A la DINAPEN A denunciar No solo Puede ser A la niñera Que le está maltratando También puede denunciar A los propios padres Que está siendo Víctima de violencia Es más Bueno Referente a este caso ¿Qué te puedo decir? Un caso práctico Hace años atrás En la firma Que representamos Y es un caso Que sonó Aquí en la capital La madre Tuvo conocimiento De que el menor Estaba siendo Víctima de violencia Por parte De la niñera Le informa al padre ¿Por qué? Porque el menor Orinaba en la cama Bajó de peso Se portaba mal En la escuela Y lasimosamente El padre No tomó No hubo un acuerdo Entre ambos Lasimosamente Un año Después Al menor Le aparece Roto el brazo Cuando estaba Bajo cuidado De la niñera Ojo Cuando vamos a hacer El examen médico legal Que obligatoriamente Nosotros Determinamos Que sea como procedimiento Legal Se determina Que el menor Se había roto El bracito En tres partes Pero existían Los dedos Si Aquí lo que El morado Los mortones Las equimosis Y lo cual Se determina Después de las Investigaciones Que si evidentemente La niñera Había sido Quien le había agredido Fuimos nosotros Un procedimiento penal De acuerdo al artículo 152 Del código orgánico Integral penal Sumado A los agravantes Del artículo 47 Toda infracción Que se comete En contra De niños Niñas Y adolescentes Y la niñera Fue sentenciada A tres años De privación De libertad Es decir Existen los medios Legales Lo que si Tenemos que hacer Caso muchas veces A lo que nos dicen Nuestros hijos Abogado Pues lamentablemente Esto suele ocurrir Por lo general Con los bebés No es cierto No nos olvidemos Que la mujer Tiene solo tres meses Y luego tiene que Volver a trabajar Luego tiene el periodo De lactancia Pero cuando tiene Que reintegrarse A sus actividades Laborales Necesita dejar Con alguien En el caso De los bebés Que no pueden hablar Que no pueden decirnos Que es lo que sucede Pues nosotros Tenemos que estar Muy pendientes Pero que es lo que ocurre Cuando no tenemos pruebas Y solo sospechamos Que hay una agresión A nuestros hijos O una agresión psicológica ¿Cómo nosotros podemos ir A un juzgado Y cómo podemos validar esto? Bueno La situación importante Es de ejemplo En el caso de los bebés Va a ser bastante complicado Porque ellos no pueden expresarse Muchas veces Cuando nosotros tenemos Por ejemplo Indicios En los cuales aparece El bebé golpeado Aparece que Comorados Aparece Muchas veces Ejemplo Que el menor Tiene infecciones Por ejemplo Por el mal cuidado Porque eso es parte De una infracción El hecho de Que no le den El cuidado pertinente Y tenga una infección Un menor Puede ser Que podamos nosotros Proponer una denuncia Lo que sí Debo decir Que en esos casos Es bastante complicado Hemos visto casos Por ejemplo En España Dentro de los cuales Los padres han optado Por poner cámaras Cámaras Dentro de las cuales No se pueda verificar O podamos hacer Un seguimiento Del cuidado De los menores Porque en esas edades El menor Tiene una vulnerabilidad Bastante fuerte Porque no puede expresarse Ejemplo Hacer una determinación Psicológica En un menor De esas escasas edades Es escasos meses Es bastante complicado Ahí yo pienso Que viene La obligación Del cuidado De los padres ¿Sí? Que es bastante importante Y en el caso De que no reaccionen A tiempo También Ellos cometen Una infracción También Y claro que sí Ahora estamos hablando Del caso de las niñanas Pero también Los padres Tenemos la posibilidad De también controlar Las clases virtuales Porque estos maltratos Psicológicos También pueden venir De parte de un profesor Entonces ahora Teniendo el homeschooling Directamente Desde la casa Los padres también Creo que sí Deberíamos también Sentarnos a ver Cómo es el trato Del profesor A los alumnos Porque por acá También se puede ver Mucho maltrato psicológico De hecho Ahí tenemos el bullying El bullying No solo ejercido Por parte de los compañeros Y el bullying Que ha llevado A que niños Niños y adolescentes Se suiciden Por favor Sí No también Por parte de los profesores Es más Teníamos una noticia En los medios De comunicación Que se había suspendido A un profesor Que en esta Zoom Recibiendo clases Maltrataba de manera Denigrante A un adolescente Es decir Nosotros también Como padres Tenemos la obligación En ese caso Pongamos la denuncia Respectiva Primero al DOVE En la institución educativa Y también podemos Acudir directamente Al distrito de educación Para que se abra Un sumario En contra del profesor Abogado Muchísimas gracias Como siempre No se olviden Estar muy pendientes A todos los padres Que nos están Sintonizando en este momento Si hay algún cambio Psicológico En nuestros hijos Si de pronto Empieza a llorar demasiado Si empieza a hacerse pipí En la cama Si empieza a estar Muy vulnerable Muy agresivo Pues estas son alertas Que nos están diciendo Que hay algo Que no está caminando bien Y obviamente Tomar las acciones Del caso Muchísimas gracias Abogado Valladares En este momento Nos vamos con Cari Que también tiene Excelentes recomendaciones Muchísimas gracias Chicos Nos encontramos ya Con el doctor Emilio Yalque Y con él Vamos a tratar Un tema Que yo creo Que es de terror Así es Porque las caries En esta época Creo que es de las cosas Que más nos ponen A sufrir a los papás Por supuesto Los niños Recopilan Recogen muchísimos dulces Y nuestro susto Y nuestro temor Son las caries Doc ¿Cómo está? Bienvenido a Saboreando la Mañana Cuéntanos un poquito más En realidad Cuando los niños Consumen muchos dulces Si tienden a tener más caries Hola Cari Un gusto como siempre Poder estar con ustedes Y brindarle información Súper importante Se avecina La parte de Halloween Que probablemente Pueden estar haciendo Fiestitas Tal vez en la misma casa Claro No va a ser Como estamos acostumbrados A salir Y que los niños Recojan cualquier cantidad De dulces Pero como usted lo menciona Pueden ser estos chiquititos Donde igual Los vemos muchos dulces Claro que sí O tal vez en algún conjunto Con alguna medida de seguridad Que siempre es importante Entonces Si es que vamos a saber Que van a tener dulces Más de lo normal Tenemos que saber Qué tipo de dulces Son los que pueden llegar A consumir En qué frecuencia Los pueden consumir Porque además de eso Se viene el feriado Y probablemente No hagan nada más Que estar comiéndose Todo lo que recolectaron El día de Halloween Así que Digamos que En términos claros Es importante saber Que todo azúcar Que ingrese a nuestra boca Después se va a convertir En ácido Que es el que va a comenzar A desmineralizar al esmalte Y alimentar a las bacterias Que se encargan de producir A esta parte de la caries Entonces Mientras más tiempo Este el azúcar En nuestra boca Pues más alimento Le vamos a dar A estas bacterias Significa que Tenemos que elegir Cuál va a ser El dulce Que en realidad Va a consumir Porque tampoco podemos Solo decirles No coman dulces Y ya Porque claro También sería imposible Son niños Y son estos Y más aún En esta época Que han pasado Tan guardaditos en casa Pues que puedan disfrutar De esta época Creo que es lindo Pero cuando usted nos dice Saber qué dulce escoger ¿A qué se refiere? Porque para mi manera de ver Dulce es dulce azúcar Es azúcar ¿Y cómo escojo un dulce? Claro que sí Digamos Uno de los más peligrosos Para los dientes Son los dulces Que contienen ácidos Esos que tienen El ácido En gomita Y alrededor Son los más dañinos Para los dientes Así que Tratar de evitar esos Primero Es comparable Se me hizo El nivel del ácido Es comparable Como el ácido Como de las baterías Así es súper fuerte Para los dientes Entonces Tratar de evitarlo En especial en los niños Digamos Hay gente que le encanta Esta situación ácida Pues es inevitable Tal vez Pero tratar de evitarlo Después de eso Tenemos los otros dulces Que son los pegachentos Esos pegajosos En los dientes Como un caramelo Podría ser ¿No? Sí En ese lado Tenemos digamos Los caramelos duros Que si es que los muerden Pues los dientes No están fabricados Para soportar Ese tipo de caramelos duros Y pueden romper a los dientes O pueden romper Cualquier restauración Que tengan Entonces Si es caramelo duro Por favor Decirle Chúpate el caramelo El chupete No lo muerdas Uno La otra Los pegajosos Digamos Las gomitas Y todo este tipo de cosas Si es que se quedan En los surcos Y fisuras De nuestros dientes Pues van A pesar de que ya no estemos comiéndolos Van a estar pegados En el diente Y eso va a provocar Que esté mucho tiempo El azúcar Y les estamos alimentando Las bacterias Hasta que Tal vez se sepille Los dientes Entonces Evitemos Ese tipo de dulces Que son pegajosos Y en caso de hacerlo Pues hacer una muy buena higiene Después de Alimentarse de ellos Para de esa manera Evitar que se mantengan En los dientes Y por último Los más densos De todos Que son esos Que son como Súper pegajosos Que botan calzas Y todo Son como cuadraditos De color marrón No recuerdo el nombre Claritas Las claritas Son las más Densas De todas Porque esas Botan calzas Botan restauraciones Y pues ahí Ya se mete Todas las bacterias La comida Y va a comenzar A provocar otros problemas ¿Qué les podría recomendar? Pues digamos Que entre todos Los dulces El chocolate Es el que menos Cantidad De problemas Puede llegar A producir En los niños Entonces En todo caso Entre todos El chocolate Es el mejor Dependiendo del nivel De cacao También De que esté fabricado Pero digamos Que entre todos Los dulces El chocolate Puede ser una De las mejores opciones Y lo importante Va a ser el hecho De la cantidad De ingesta O sea Si es que está Todo el tiempo Comiendo dulce Dulce Y dulce Y dulce Tras dulce Pues todo el tiempo La boca va a estar En un medio ácido Y va a comenzar A producir Esta desmineralización Pero qué tal Si es que Hacemos una racionalización De los dulces Listo Tú tienes tu bolsita Entonces en este momento Ya elige uno de tus dulces Te comes ese dulce Y listo Hasta otro rato Pero si es que Todo el tiempo Mientras que estamos Ahí Que está viendo televisión O cualquier cosa O que no está viendo A nosotros Y está Comiéndose un dulce Y otro Tras otro Tras otro Pues la boca Va a estar todo el tiempo En un medio ácido Y va a producir Esta desmineralización Siempre después De toda la ingesta Pues ya saben Enjuagarse bien La boca con agua Para tratar de quitar Todos los residuos Y además de eso Realizar un buen cepillado Para evitar que Se acumule La placa bacterial Muchísimas gracias Muchísimas gracias Doc por estar aquí Por supuesto Por todos estos consejos Como mencionábamos Hace un momento Son niños Y obviamente Ellos van a querer El dulce Si nosotros También lo queremos Pues de ellos Aún más Pero para mí Es súper importante Lo que usted menciona Y es básicamente Lo que yo hago Con mis hijas Ellas recogen sus dulces Y yo les voy dando De a poco Porque si nosotros Les dejamos la bolsita De dulces Se lo van a comer Absolutamente todo Gracias Doc Por estar aquí Junto a nosotros Pausa comercial Y regresamos con más Desaboreando la mañana No se muevan Estamos de regreso Mis queridos compañeros Juanito ya dándole Ese delicioso Puguito Esa salsita Espectacular Y los toques finales Y nos da un breve repaso Juanito por favor Recuerden que hicimos Un reprito Bastante cebolla blanca Con la parte verdosa Que es muy bueno Vamos a utilizar Un poquito de comino Ajo La mantequilla Recuerden que nosotros Hicimos primero El sellado del pollo El pollo se selló Y después de eso Conseguimos este sabor Espectacular No es cierto Miren aquí tenemos Un poquito de ají Hay que hacer el reprito Luego el maní Un poquito de leche Y si alguien quiere Agregarle un poquito De fondo de pollo Pues puede agregarle Un poquito de fondo de pollo También O el líquido De la cocción De las papas También puede utilizar Miren Ahí estamos Listo Súper rico Recuerden Esta semana Tenemos que viene Un curso de cocina ecuatoriana Vamos a hacer encebollados Quimbolitos Vamos a hacer Ayacas Vamos a hacer Un sinnúmero de cosas Hay cerca de unos 12 productos Que ustedes pueden aprovechar Así que no se olviden Visitar la página De CAS de Ecuador Y el día de hoy Guaguas de pan especiales Métanse en el Facebook De CAS de Ecuador Y prácticamente Van a tener Un curso gratuito Eso es la manera Recuerden que el feriado También vamos a estar trabajando Juanito También nos va a acompañar El feriado Así que No se lo pierda Más que no se siempre conozco Con permisa Con permisa A mí se me hace agua a la boca Pero compañeros Pero oiga Es para todos Ya tengo respeto Ya un abrazo Presta Martín Que todos queremos probar Presta Martín Aguantando La mañana La mañana